¡Hola Corazones! ¿Cómo están? Un abrazo. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y el vídeo de hoy se trata de cómo organizar algunas áreas de nuestra cocina sin necesidad de gastar solamente reciclando porque hoy en día hay muchas ideas allá afuera de cómo organizar nuestra cocina y utilizando infinidades de cosas pero una de ellas es estas botellitas de vidrio que se llaman Mason Yards y que en las tiendas están entre 2 a 5 dólares dependiendo el tamaño, dependiendo la tienda. Yo no las compro, la verdad es que no las compraría porque yo las reciclo, las puedo reciclar cada vez que yo voy a la tienda a hacer mis compras de comida. Traigo esas botellitas a casa, se las voy a enseñar, van a ver y están iguales de bonitas que las que venden en la tienda. Así que espero que disfruten este vídeo y pues vamos a hacerlo. Estoy segura que muchos de ustedes ya han traído este tipo de botellas a su casa, en su despensa. Estas son salsitas para comer con chips, tortillas chips o también las hay para la salsa de espagueti. La salsa de espagueti muchas veces vienen en este tipo de salsas, ya se las voy a enseñar ahorita pero estas son de salsas para chips y estas son las que yo traigo cada vez que voy a la tienda. Estas las tienen normalmente el precio regular de estas son de un dólar, no pasan de un dólar pero algunas veces la tienen en especial por $0.89, $0.69 y es cuando yo aprovecho y me traigo más de una o dos. Y pues bueno las compro mucho porque a mi hijo le gustan mucho las chips con este tipo de salsa. Creo que ya lo mencioné en uno de mis vídeos pero las tienen en dos tamaños, tamaño pequeño y tamaño grande como pueden ver aquí. Y estas son de la salsa para espagueti y pues muchas de ellas vienen en este tipo de botellas que también no tienen la tapita dorada. Como podrán ver a esta que le estoy quitando la etiqueta tiene la tapita dorada y es muy fácil de quitar la etiqueta. Algunas son más fácil que otras y no hay necesidad de utilizar pues ningún tipo de químico ni nada por el estilo para remover la etiqueta. Es muy fácil como esta es mucho más fácil hacerlo. Y pues bueno ¿qué es lo que hacemos después de esto? Pues simplemente lo lavamos muchachas y estarán listas para usarse. Vean qué bonitas se miran ya cuando están lavadas. Están muy bonitas. Se miran ya cuando están lavadas. Están muy bonitas. Se miran hermosas las botellas con su tapita dorada. Algunas no tienen la tapita dorada como yo les dije. La pudieron ver. Otro tipo de salsa pero no pasa nada muchacha. Venimos con un bote de pintura. Esto es lo que yo tengo en mano. Tengo una botella de pintura a color dorada y pues voy a pintar la tapita. Si no tienen una botellita de spray siempre resuelve todo como se los he dicho. con una pintadita por fuera solamente. No por dentro. Solamente por fuera. Y pues queda lista. Y vean cómo quedó ya aquí después de que la pinté. Esta es la pintura que yo tenía. La pinté de color dorado pero ustedes tienen blanca. Blanca se miran muy bonitas también. Yo quise pintarla de este color porque es lo que tengo. Y también pues para que más o menos le combine a las que ya tengo. Aunque podrán ver aquí el color. Diferencia un poquito. Es otro tipo de color dorado. Pero no pasa nada muchachas. No pasa nada. Quedan casi igual. Y miren qué bonitas se miran. Y bueno pues aquí así se miran ya en mi cocineta. Así es como las tengo muchachas ya ordenadas. Tengo algunas disponibles todavía ahí que todavía tengo que rellenar. La verdad es que solamente quise enseñarles pero me falta rellenar algunas de las botellas de que ya se me terminó alguna de las cosas que tengo en mi despensa y necesito hacer eso también. Pero hoy quería enseñarles más o menos cómo es que se mira. Yo no utilizo etiquetas para esas botellas porque yo sé exactamente lo que hay en cada una de ellas. Pero mañana les voy a traer otra idea de cómo reciclar otro tipo de botella. Así que no se lo pierdan. También les voy a traer fotos de una de ustedes, mis suscriptoras, que me mandó a mí sus fotos de la transformación que ella hizo de uno de sus clósetes cuando ella miró el vídeo de la transformación del clóset que yo hice. Así que no se lo pierdan. Mañana se los voy a enseñar junto con la segunda parte de cómo organizar tu cocina. Así que bueno pues aquí tengo linaza, aquí tengo chía, aquí tengo granola, tengo ajonjolí. Así que yo sé exactamente lo que hay en cada una de ellas aquí. Por esa razón no las voy a etiquetar. Pero allá afuera hoy en día venden muchísimos, muchísimos tipos de etiquetas que podemos poner a nuestras botellas con las que organizamos nuestra cocina. Y eso lo que hace es que se mire un poquito más bonito, más elegante. Pero si tú no las tienes no pasa nada. Yo la verdad no se las pongo, no se las pienso poner a este tipo de botellas. Pero a las que les voy a enseñar mañana a donde voy a organizar mis condimentos. Sí. Bueno muchachos espero que hayan disfrutado este vídeo, que les haya gustado esta idea. Mañana les voy a traer el vídeo número 2 porque como les dije quiero hacerlo en dos partes para que no se haga tan largo el vídeo. Pero también porque mañana les voy a estar enseñando un vídeo o unas fotos de uno de ustedes, mis suscriptoras, que transformó su closet y ella me mandó sus fotos. Yo se las voy a estar mostrando en uno de mis vídeos. Si tú decides hacer una transformación con alguna de las ideas que yo te doy o de algunos de mis vídeos, mándame tus fotos a mis redes sociales, ya sea a mi Facebook, a mi Instagram o a mi correo electrónico porque me gustaría subirlo en uno de mis próximos vídeos. Así que mañana les voy a presentar el vídeo o fotos más bien de esta suscriptora que hizo esa transformación después de que miró uno de mis vídeos. Si tú te perdiste el vídeo de la transformación del closet, te lo voy a dejar por aquí para que lo mires. Y pues bueno muchachas, muchas gracias por haber pasado. Hoy si tú eres nueva te doy la bienvenida. Si es la primera vez que visitas mi canal o que miras uno de mis vídeos y te gustan los vídeos de limpieza, decoración, organización, compras y demás, pues te invito a que te suscribas porque eso es lo que hacemos aquí en este canal y te damos la más cordial bienvenida. Y a ustedes mis suscriptoras, muchísimas gracias por regresar, por estar aquí apoyándome. Se los agradezco muchísimo. Les mando un beso. Dios me las bendiga y nos vemos pronto. Bye bye.